¿Qué es la ciencia cierta? ¿Qué es la ciencia cierta? Eso es fundamental. O sea, el mundo, el asumir un mundo imaginario desde la necesidad de que para vivir es preciso vivir en esa experiencia, pues para mí es ya crucial. Tal vez en contraste, en fin, con un tipo de vida que me ha llevado por derroteros especialmente poco gratos o muy desgraciados o lo que sea. Pero, eso sí que lo he aceptado ya. Claro, entonces, este mundo, que puede ser ya un mundo personal, que yo me he inventado y que ha ido creciendo a lo largo de muchos años y que se ha ido extendiendo, yo creo que ha ido adquiriendo complejidad. A lo mejor al comienzo tenía una identidad más realista, luego ha ido perdiendo, yo creo que enseguida fue un mundo como más fantasmal, más irrealista y también con un proceso de depuración en la escritura que era, no lo sé, el que me iba pidiendo aquello. Tal vez desde un arranque de un tipo de escritura más barroca, un tipo de escritura más esencialista, más escueta, con una sintaxis, yo comprendo, a veces, un poco complicada, pero todavía ha sido ese derrotero.